Si no hubieras sabido que una vez más tarde una niña Con el correr del tiempo se fuera a pasar de ser bella Yo no hubiera hecho mi casita junto a la bella Para evitarme así tanto sufrimiento en la vida Ayer la vi nacer hoy la veo grandota y tan linda Capaz de hacer feliz al hombre que ya se decida Tengo momentos en que abro la boca pa' decirme las cosas que llevo por dentro Al mismo instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se enoja Bendito sea mi Dios, ven en esta forma más vivir Bendito sea mi Dios, ven como estoy, mi vida en esta forma más vivir Por la misma razón me voy a ir, sin decirle a ninguno a donde estoy Iré a pasar bien lejos mi dolor, a donde nadie sepa mi sufrir Manita, tú eres quemando mi amor Quizá cuantos millones varía yo después de tenerlo Para tener a mi lado la mujer de mi simpatía Pero como soy pobre claro que yo no puedo hacerlo En cambio yo si puedo darte el corazón negra mía Tengo momentos en que abro la boca pa' decirme las cosas que llevo por dentro Al mismo instante también me arrepiento porque a veces yo pienso que de pronto se enoja Bendito sea mi Dios, ven como estoy, mi vida en esta forma más vivir Bendito sea mi Dios, ven como estoy, mi vida en esta forma más vivir Pa' la misma razón me voy a ir, sin decirle a ninguno a donde estoy Iré a pasar bien lejos mi dolor, a donde nadie sepa mi sufrir Padre máximo, no se debe de un sido mi viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!